Solo me alientas El deseo divino de hacerte mía Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el irilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el irilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Solo tú y yo se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el irilio perdure siempre al rayar el día Y que el irilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Solo tú y yo se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro irilio A veces me voy a un rincón Y me quedo en una sola tu alma y la mía Y me quedo en el vacío Sufriendo por ti amor mío Te llama mi corazón Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro irilio Y verás lo lindo que es el amor Cuando se quiere de verdad No existe duda No existe rencor Solo un corazón Que es para los dos Uno, cuatro, tres Uno, cuatro, tres fünf, cuatro Un corazón Un corazón gel de Música Música Y así muy juntos volver a sentir que se funde en tu alma y la mía En un abrazo un brillo de amor Música 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 Música